Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que curaba Jamás hubo nada Ya fui simplemente otra más que Lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias Que me estremeció Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Lo juro, lo juro, lo juro Lo juro, lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro Me dices siempre solamente Mentira, lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro Mentira, mentira Que es tu vida Que siempre te creí Dime por qué Mentira, mi Dios Que me calma en tu cuerpo Y no es la verdad Que se clava en el pecho Mentira, mi Dios Que me matan, que se ríen de mí Dime por qué Mentira